Estamos de regreso y mañana es un lindo día para ir al cine. Sí, por el Día de los Enamorados, con todos los cuidados, obviamente. Y Claudia Catebeque de Cine Villamorra justamente nos comenta cómo nos cuidamos cuando vamos al cine. También hablamos un poquito de la cartelera y sobre todo de cómo está la situación de Cine Villamorra hoy, ya todavía en pandemia, pero podemos ir y disfrutar de una buena película. Claudia, bienvenida a Canal 13. Bueno, somos parte de esta hermosa familia y queremos saber también más novedades sobre el cine Villamorra. Hola Lucía, ¿cómo estás? Hola a toda la audiencia. Bueno, acá estamos retomando las salas de cine del Villamorra, con todas las ganas, esperándole a la gente. Todos se están animando más. Tenemos las salas abiertas ya desde finales de octubre, seguimos en noviembre, diciembre. De a poco está empezando a subir la cantidad de personas que asisten. Tenemos un ambiente súper seguro, con todas las medidas de seguridad, con todos los protocolos sanitarios, todo lo que nos obliga a hacer el ministerio para tenerles a todos seguros. Villamorra, también estamos ya esperando los estrenos que se llegan con todo este año, que estuvieron atrasándose un poco por toda la pandemia, pero ya retomando a poquito, así que se vienen muchas novedades para toda la gente que le gusta el cine. Claro, y lo primero, ¿cómo nos cuidamos? ¿Hasta cuántas personas podemos estar en el cine? O sea, en las salas. ¿Podemos sacar nuestras barrocas cuando estamos adentro o no? ¿Podés recordarnos un poquito esas jugadas? Sí, te comento un poquito. El protocolo ya inicia con la gente ya entrando al shopping, ¿verdad? Se le toma las manos, se le toma la temperatura. Una vez que ingresan al shopping, al acercarse al cine, se adquieren los tickets, ahí tomamos los datos de las personas, sus nombres, su número de teléfono, como para tener una trazabilidad siempre de las personas que asisten. Claro. En la entrada de cada sala tenemos dispensers de alcohol en gel, todo el staff está con sus tapabocas, con sus viseras, todas las mamparas que separan lo que es el candy. El tapabocas es obligatorio la mayor parte del tiempo, únicamente se puede sacar cuando vamos a consumir algún producto del candy ya sentado dentro de la sala. Con eso no hay problema, pero es obligatorio el 100% del tiempo para cuidarnos entre todos. Todo el tiempo. Por más que vos estés al lado de una persona que, digamos, es tu pareja o de repente tu hijo o tu hija, igual tenemos que tener todo el tiempo tapabocas. Siempre. Te comento también que el protocolo permite hasta 75 personas por sala, independientemente de la capacidad de cada sala. Y teniendo en cuenta eso, nos llevamos ni siquiera a la mitad de las salas del cine, porque respetamos los protocolos. O sea, la gente puede sentarse juntas y son del mismo núcleo. A partir de ahí se separan con dos butacas de distancia y filas intercaladas. O sea, es un ambiente súper seguro y estamos súper atentos a que esto se cumpla para que todos estemos cuidados, ¿verdad? Y la gente está respetando. Y al terminar la película, ¿se hace una limpieza también antes de empezar la otra función? Se hace una limpieza al terminar cada película una vez la limpieza con todos los productos que están para el tema del COVID. Se hace con el alcohol, se hace un aspirado especial. También tenemos una constante renovación de aire, que eso hace que también el ambiente esté súper seguro. El aire acondicionado está funcionando de esa forma. Todas las salas se desinfectan al entrar y al salir. Y también tenemos funciones escalonadas para que la gente no se aglomere a la hora de que empiece la función. O sea, hay un tiempo de separación de funciones para que la gente entre sin ningún inconveniente y sin aglomerarse. Qué importante. ¿También el candy está funcionando? Está funcionando el candy. Tenemos los productos que le gustan a todos, que es el pororo, la aceosa. También tenemos caramelos. Entonces, justamente ahora estamos lanzando una nueva promo con nuestro candy, donde agrandamos el pororo. Se llama Big Pororo y todos nuestros combos se agrandaron un 40% al mismo precio. Así que es para disfrutar eso en el cine. También algo importante que tengo que mencionar es que todos nuestros combos tienen refil. Puedes cargar tu pororo y tu gaseosa una vez que se termine sin ningún problema. Así no te quedas sin pororo ni sin gaseosa hasta que termine la peli. Importante, muy importante. Y hablando de películas, tenemos estrenos también pronto. Seguramente habrá alguna promoción. Mañana, domingo es el Día de los Enamorados. Siempre hacen en el cine promociones. Sí, sí. Tenemos muchos estrenos que se vienen ahora en febrero. Tenemos el estreno de Tommy Jerry. Llega el 25 de febrero. Después, para marzo, tenemos una peli de Disney, Raya y el Último Dragón. Que son las más grandes, que te voy a comentar porque si no va a ser la lista muy larga. Después se viene también Godzilla vs. Kong, que está para marzo. Y así van llegando ya las pelis grandes que estábamos esperando. Y sobre la promo del Día de los Enamorados, tenemos una acción que hicimos justamente esta semana en redes sociales donde la gente participaba haciendo comentarios en nuestra publicación. Y participaban de una noche en el cine y una estadía en un hotel. Así que con eso esta semana el ganador va a poder disfrutar de eso el Día de los Enamorados. Y nuestras promos, que también es importante mencionar, los lunes estamos con los lunes a 15.000 guaraníes. Y los miércoles siempre el 2x1 de entradas, que es lo tradicional de todos los miércoles, ¿verdad? Así que estamos con eso y siempre también buscando cosas para hacer a través de las redes sociales, con distintas trivias, sorteamos premios. Así que siempre tienen que estar atentos a todo lo que son las redes sociales del cine. Fue un año complicado realmente el 2020. Me imagino que ustedes tuvieron que cambiar muchísimas veces la cartelera, ver qué iban a hacer. ¿Cómo están ahora? ¿Están contentos? ¿Están esperanzados? ¿Va la gente a las salas de cine? Sí, fue un año muy difícil, tanto para el cine como para la mayoría de los rubros, ¿verdad? Pero estamos muy contentos porque la gente se está animando a ir al cine, quiere entretenerse de alguna manera y tiene una opción segura donde puede distraerse, entretenerse, pasar tiempo, disfrutar de una buena película, haciendo lo que le gusta. También estamos ya teniendo más estrenos que todos estaban corriendo para adelante, pero también ya todo se está reactivando a poco. Creemos que en estos meses ya vamos a estar mucho más fuertes que cuando empezamos, ¿verdad? Pero muy contentos realmente. Y con respecto a otros países, ¿cómo estamos? ¿Los otros países también ya vieron muy bien a cerrar o están funcionando bien? Y la verdad que está un poco complicado. Por ejemplo, Argentina tiene abiertas muy pocas salas en el interior del país. Ellos nos abrieron las salas más importantes. Brasil también abrió, algunas volvieron a cerrar. Y la mayoría de los países de Latinoamérica están abriendo a poco, al 50% de su capacidad, así como nosotros también. Muchos volvieron a cerrar por cuestiones, ¿verdad? De que se descontroló mucho el tema de los contagios. Por suerte acá estamos bien, eso no está en los planes. Como te digo, la gente se está animando, se está yendo. No tenemos ningún problema hasta ahora. Están seguros, están conformes. Estamos listos para recibirles a todos siempre. Qué genial. Bueno, Claudia, creo que está súper claro todo. Nada más invitar a la gente a que se anime a ir a las salas de cine de vuelta. Que no hay nada más lindo. Es genial también ver películas en la casa, no lo niego. Pero ir al cine es una experiencia. Es una salida, claro. Y es maravilloso. Y qué bueno que pudimos volver. Sí, así mismo. Como decís, Lucía, les invitamos y les esperamos a todos en el cine Villamorra. Estamos preparados para recibirles con todos los protocolos sanitarios. El staff está preparado. Las salas están preparadas. Todo está para que la gente vaya a disfrutar en un ambiente seguro. y pueda entretenerse y distraerse en todo este tiempo tan difícil que nos está pasando. Así que les esperamos siempre. Muchísimas gracias y también ojalá pronto volvamos con las Avant Premier que eran tan espectaculares. Esas funciones especiales también que tanto nos gustaban. En cualquier momento nos vamos a volver. Pronto vamos a volver. Así que estamos atentos a eso. Así es. Un beso enorme. Saludos a todos por ahí. Y nos vemos en las salas de cine Villamorra. Gracias, Lucía. Gracias por el espacio. Estamos hablando. Saludos a todos. Y antes de ir al corte les quiero comentar sobre esta actividad que se llevará a cabo el martes que viene en Arlequín Teatro. Es un evento benéfico para recaudar fondos y ayudar a Ramiro Ruiz. Él es un queridísimo amigo de la cultura. Durante mucho tiempo él aportó al arte. Entonces se unen estrellas de nuestro teatro como Alisa Guerra, Margarita Irún, Hugo Robles, José Luis Arrizone, Equipo Teatro, Maricholite, Bettina Taborda, Miguel Escos. Van a ofrecer fragmentos de obras de teatro, baile, música y magia. La adhesión para poder disfrutar de este show el martes que viene y también ayudar a Ramiro es de 30.000 guaraníes. Y también se va a habilitar una alcancía para las personas que puedan colaborar aparte de comprar la entrada. La función será el martes a las 20 y 30 horas. Ahora sí, vamos al corte.